Buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver One Piece, el anime desde el principio. Hoy empezamos nueva temporada, empezamos nueva saga, la saga de Water 7. Uno de los favoritos de los fans. Yo, vamos a comentarlo un poquito. Vamos a empezar por Long Ring, Long Land. El resto de Nakamas llegan a una isla en la que encuentran animales muy raros, ¿no? Como muy aplanchetados, muy largos. Conocen a un tío que lleva, no, en realidad, tiran a un tío que estaba montado en zancos por ahí. Lo tiran y cae y ese señor le cuenta que en esa isla había gente, que los animales son más deformados por ahí y demás. Le cuento una historia que es bueno. ¿Vale? Y en eso que por HB llegan unos piratas un poquito cabroncetes. Y les retan a un juego, el David John, creo o algo así. No sé, no recuerdo muy bien cómo se llamaba. El juego consiste en que hay tres pruebas y por cada prueba pueden quitar una cama a la tripulación correspondiente. En plan, si pierde Luffy, pues pueden perder una cama. Si pierde los otros, pues pierde otro, etcétera, etcétera. Entonces se realizan tres pruebas, cada cual más disparatada que la primera. La primera la protagonizan, creo que era Robin, Nami y Chopet. Y mortabela de Chopet. Y es una carrera por barcos, que pierden, porque hacen trampas los otros. Entonces pierden a Chopet, creo que no recordar. Bueno, creo que en el barco iba de FUP, no a Chopet, no se me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. En el caso es que pierdan a Chopet. Le ponen como a los malos y tal. Entonces luego la siguiente prueba es Zoro y Sanji. Ah, sí. En la primera prueba era Usup, Robin y Nami. Y en la tercera era Chopet, Sanji y Zoro. Porque iban los tres juntos para pelear y en la segunda ronda van menos. Entonces, en esta ronda recuperan a Chopet, creo que era. Lo recuperan, pero podrían haber escogido al pirata jefe de los otros y haberle dado por culo, pero no. Entonces decide enfrentarse a la última ronda a los capitanes. Y finalmente gana Luffy y al final, pues, no se queda en nada. Le pasa lo mismo, para mi gusto, a esta saga que le pasaba a Skypiea. Mucho texto. Mucho texto. Me he enterado de qué va esto. Vamos, muy ligeritos que viene la mantanga, ¿no? Vamos rapidito. Entonces, por H, por B, tienen que ir a... El caso es que la conclusión de este arco, del arco de Long Ring Long Land, es que tienen que ir a reparar el barco porque el barco está en las últimas. Tienen que repararlo ya. Y son factos. Entonces, vamos a ver en qué puesto yo pondría este arco. Porque también, no te crees tú que este arco tiene mucha fama. De hecho, este Skypiea son los arcos que más hate, yo leo, que tiene la gente. Es entendible, sobre todo por este arco. Skypiea menos, pero es entendible que sobre todo por este arco pueda pasar eso. Vamos a ver, Long Ring Long Land. Que también te digo, tenemos uno de los mejores, a mi gusto, uno de los momentos más divertidos, que es cuando Luffy Afro, que es buenísimo, mitiquísimo también. O sea que siempre hay que también es un arco más divertido y se deja más dinámico, pero muchísimo más dinámico que Skypiea. Entonces también creo que se agradece más y por eso Skypiea está... Pero yo no te creas que lo considero mejor, por ejemplo, vamos a ver, que Long Town seguro, Romance Town también, Long Town, y creo que lo pondría por encima de Haya, ¿eh? Skypiea está más guay, si no se pone otra de Haya, ¿eh? Es que Haya me mola. Long Ring Long Land. Tío, es que la hostia que pegan a Jeremy está muy satisfactoria, ¿eh? En comparación con esta. Yo creo que lo pondría por aquí. Sí. Long Town ahí se está manteniendo a tope, pero es que... Es algo que personalmente me agrada mucho. Entonces, ¿qué opináis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? No, dejádmelo en los comentarios. Hemos empezado ya Water 7. Yo sé que se viene Mandanguita. Ya hablaremos de ello más adelante en los próximos capítulos. Así que eso. Nos vemos. Dejad un like, un comentario, y otras cosas que se dicen cuando a los vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.